Hola, gracias por visitar el canal. En el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer unas deliciosas galletas de naranja con garbanzos, sin gluten, sin azúcar, sin huevos, sin lactosa, 100% vegetales y saludables. No vas a poder creer lo ricas que son estas galletas. Y para comenzar esta receta lo primero que vamos a hacer es hidratar una taza de pasas de uvas, también podrías usar dátiles, los vamos a hidratar en agua tibia y en una licuadora o procesadora vamos a colocar una taza de garbanzos cocidos, media taza de jugo de naranja, vamos a agregar las pasas de uvas hidratadas y vamos a procesar hasta que nos quede con una consistencia cremosa. Es muy importante que las naranjas sean naranjas dulces, que sean naranjas sabrosas, para que las galletas nos queden deliciosas. Vamos a rallar un poco de cáscara de naranja, es importante que sea solo la parte naranja, porque la parte blanca es amarga. Vamos a agregar a la preparación la ralladura de naranja, también pueden usar ralladura de limón. Te voy a dejar el detalle de todos los ingredientes aquí abajo en la cajita de la descripción. No te olvides de dejar un me gusta y suscribite al canal para más recetas como esta. Puedes mezclar un poco de naranja y un poco de limón, voy a usar más o menos 3 cucharaditas de ralladura de naranja, una cucharadita de canela, una pizca de cúrcuma y voy a procesar nuevamente. ¿Para qué voy a procesar nuevamente? Para que los sabores se integren. Para que se integre la cáscara de naranja, la canela y queden mucho más sabrosas estas galletas de naranja con garbanzos. Vamos a colocar la preparación en un recipiente. Y vamos a agregar media taza de harina de arroz integral. Te cuento que también podés usar harina de arroz blanca o podés usar harina de avena o harina de almendras o harina de garbanzo. Vamos a integrar bien esta harina de arroz integral. Vamos a ir armando la masa. Y vamos a dejar descansar por aproximadamente 15 minutos. Esta masa es súper tierna, es muy linda para trabajar. Pasado ese tiempo vamos a preparar el molde en el que vamos a colocar las galletas. Estoy usando un poco de aceite de oliva, pueden usar también papel manteca. y vamos a armar las galletas. Voy a tomar media cuchara de la preparación, voy a armar una bolita y voy a hacer presión. Miren qué fácil, es súper fácil armar estas galletas. Pueden usar un molde si quieren, pueden hacerlas de otras formas, de otros tamaños. Miren qué lindas que se ven. Acá está Benicio, súper ansioso, esperando que estén las galletas para merendar. Una vez que están todas listas, ¿cómo vamos a cocinar las galletas? Vamos a precalentar el horno a 180 grados y las vamos a cocinar por aproximadamente entre 15 y 20 minutos. No se imaginan el olorcito que hay en la casa a galletas. Estas galletas quedan increíbles, tienen que probar esta receta porque está buenísima. Quiero mostrarles cómo quedaron por dentro, son súper tiernitas. Miren qué lindas y qué sabrosas, ideales para desayunar, para merendar, para llevar como snack. Están bárbaras. Tenés que probar esta receta y me contás en los comentarios cómo te quedaron. Muchas gracias por asistir el vídeo y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.